Esta mañana la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum Pardo, pues anunció que se mantiene el semáforo epidemiológico en color naranja para la semana que inicia el 21 de septiembre. Se trata de la decimotercer semana consecutiva en que se mantiene en ese color el semáforo sanitario. Esto pues a partir de que pues está dando un pequeño descenso en el número de hospitalizados. La jefa de gobierno se refirió a tres mil seiscientos veintiséis personas hospitalizadas en la capital, ochocientas ochenta y ocho intubadas. Así es de que pues hay que seguirse cuidando mucho del tema del COVID-19. Nuestra única protección mientras no haya vacuna es la sana distancia y por supuesto el uso de cubrebocas. Pero de lo nuevo que a partir de la próxima semana se tiene está la reapertura de gimnasios y clubes deportivos. Y para hablar de este tema nos acompaña Rodrigo Chávez, presidente de la Asociación Mexicana de Gimnasios. Buenas tardes, Rodrigo. Te saluda Rogelio Varela. Buenas tardes, Rogelio. ¿Cómo estás? Estamos muy contentos por la reapertura. Pues danos un poco de más detalles. ¿Qué esperan ustedes con este proceso de reapertura? ¿Cuántas unidades podrán hacerlo y cuántas pues ya definitivamente permanecerán cerradas a partir pues de todo lo que ha ocurrido en estos meses? Pues un proceso muy duro. Seis meses de estar cerrados. Solamente pudimos atender a través de medios virtuales. En la Ciudad de México había aproximadamente cuatro mil gimnasios y ahora después de estas seis meses de estar cerrados perdimos como el treinta por ciento. Así que vamos a reabrir como unas tres mil unidades en general. Afortunadamente se dio el anuncio muy a tiempo. Nosotros el día primero de septiembre tuvimos que dejar de pagar mil doscientos sueldos. Había mil doscientos empleados que no los despedimos, pero tuvimos que no poder pagarles. Y pues serán reincorporados de inmediato para el mismo lunes podamos estar abriendo con estos protocolos seguros. Claro. Rodrigo, ¿qué protocolos, qué restricciones pues está fijando la autoridad capitalina, la autoridad sanitaria para que puedan operar? Pues cabe destacar que es el protocolo más estricto que tenemos en toda la República. Es el último estado que faltaba por abrir y es el más estricto. Y por ejemplo, tenemos que atender con cita. No podemos ir sin una cita. Solo el treinta por ciento se puede recibir de personas en una hora de la capacidad tradicional. Pero quizá las cosas diferentes es que solamente pueden permanecer una hora nuestros socios dentro del gimnasio, no pueden permanecer por más tiempo. Y además el utilizar el cubrebocas en la medida de lo posible, siempre y cuando la actividad que estén realizando se los permite. Claro. Rodrigo, ¿qué hay del manejo que tienen que tener los visitantes a los gimnasios de las llamadas áreas comunes? Bueno, realmente habrá pocas áreas comunes. Tendremos solamente una área designada como entrada, una área designada como salida. Lo que tiene que ver con los saunas, jacuzzis y todas esas áreas permanecen cerrados. Los salones de clases también permanecen cerrados. Esta es una apertura, es una reactivación y apertura parcial en semáforo naranja para actividades dentro de un gimnasio de manera individual. Así que las personas tendrán que mantenerse en su equipo y tendrán que moverse de un lugar a otro, siempre respetando esa sana distancia. Y como lo decía hace un rato, si van a cambiar de lugar a lugar, hay que ponerse el cubrebocas. Como en un restaurante, cuando vas al baño que te pones el cubrebocas, es el mismo concepto. Claro, a la entrada de los gimnasios, ¿qué protocolos se van a seguir? Bueno, desde fuera tenemos marcadas o tendremos marcada sana distancia para las personas que tienen que esperar la entrada. Solo puede pasar una persona a la vez. No puede cruzarse alguien que entra y alguien que sale. Sí. Y además tenemos, como decía, tener dos puertas, una solamente para la entrada, otra exclusivamente para salida. Y en caso de que no existan dos puertas, tiene que haber turnos de entrada y de salida. Eso es algo que en la asociación lo tenemos muy bien manejado y estamos asesorando a todos nuestros socios para que sepan cómo cumplir. Sí, nos comentaba Rodrigo de que en la Ciudad de México hay del orden de los 4 mil gimnasios. ¿Qué tan importante es esta actividad para la capital? Bueno, recordemos que penosamente somos el número uno en obesidad en el país. Sí. Y la capital, pues, es la que tiene 25 millones, el área conurbada. Por lo tanto, nosotros somos una manera de prevenir estas conmorbididades. Nosotros hemos tratado de explicar que los gimnasios son salud a más gimnasios, menos camas de hospital. Nosotros no podemos hacer que la gente no se enferme, pero sí podemos mejorar su sistema inmunológico y tener una manera de prepararlos para que si tienen que enfermarse, lo afronten de la mejor manera. Pero eso tiene que ser con protocolos muy estrictos para que las personas se sientan seguras en los gimnasios. Claro. Sobre todo, como tú lo mencionas, a partir de la sana práctica del deporte que se ha extendido de alguna manera en las ciudades, como en la capital, pero donde se tendrían que cuidar mucho los protocolos de limpieza. ¿Qué petición hay de la autoridad en ese sentido para ustedes? Bueno, tenemos que tomar un curso de capacitación del Seguro Social, que es gratuito, que nos ayuda a entender cómo debe ser manejado el COVID. También tenemos que ser muy estrictos en el utilizar los productos de limpieza aprobados por las autoridades sanitarias o, en su caso, utilizar los protocolos que nos han enseñado de mezclar agua y junto con cloro en la solución correcta. Tenemos que tener los tapetes sanitizantes, desde luego, y tenemos que estar limpiando de manera permanente. Una cosa muy innovadora en la Ciudad de México, y lo reconozco, es que estamos obligados a tener una circulación de aire del 40% de aire fresco cada hora, o de preferencia, ventilación natural, de manera que estemos asegurándonos que los vapores que estamos emitiendo tengan una salida natural. Por supuesto. En algunas unidades, Rodrigo, sobre todo las de mayor tamaño, también se estaba ofreciendo, antes de toda esta crisis, alimentos. ¿Lo van a poder seguir ofreciendo ahora con esta reapertura? Lo podemos seguir haciendo si nos atenemos a los protocolos de los restaurantes. Si estamos limitados por lo que los restaurantes hacen, nosotros lo tendríamos que hacer. En la mayoría de los casos, nosotros creemos que no vamos a reabrir la zona de restaurante o de alimentos o de snack en la primera fase, porque queremos crear confianza en nuestros socios. Y no estamos esperando que los socios vengan a un lugar de entretenimiento, vienen a un lugar de salud y a hacer ejercicio. Así que, por la primera parte, no vamos a estar operando eso hasta que lleguemos quizás a semáforo amarillo. Claro. Finalmente, con un aforo del 30%, ¿podrán sobrevivir los gimnasios mientras se normaliza todo? Es una pregunta muy difícil. Yo lo voy a decir en términos médicos, que están muy de moda. Los gimnasios estábamos en terapia intensiva e intubados. Ahora estamos en piso, pero seguimos delicados. Este 30% esperamos que nos permita al menos poder pagar nuestros sueldos de las personas. Lo que queremos y nos debemos es a nuestros empleados. Les agradecemos mucho. Hay mucha gente que vive de este gremio. Y por ahora, nuestra única preocupación es poder pagar los sueldos de nuestros empleados con ese 30% y esperar a que sigamos con buenas noticias para que en su momento podamos aumentar la capacidad. Pero por ahora, es un tanque de oxígeno el que podamos nosotros ya abrir con protocolos seguros. Por supuesto. Rodrigo Chávez, presidente de la Asociación Mexicana de Gimnasios y Clubes. Te queremos dar las gracias por acompañarnos esta tarde en Negocios en Imagen. Qué amable. Muchísimas gracias a ti y a tu auditorio. Y mucha suerte con esta reapertura. Muchas gracias. 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 Gracias.